Muy buena tarde, mi nombre es Sofía Boetti, me da mucho gusto saludarlo aquí en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Espero que se tenga un excelente jueves y si ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico, sistema frontal número 56 se extiende hacia el oriente de la República Mexicana e interactúa con dos canales de baja presión. Esto quiere decir que causa inestabilidad, lluvias y vientos en donde en el oriente, sur, sureste, norte y noreste del territorio nacional. También tendremos vientos debido a la masa de aire frío que acompaña ese sistema frontal en el norte y noreste oscilando desde los 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec. Y aquí en costes de Tamaulipas y Veracruz estarán oscilando de los 60 a 70 kilómetros por hora. También tenemos sistema de alta presión en el sur y sureste de la República Mexicana, temperaturas en algunos estados de hasta 45 grados. Precisamente vamos a ver la máxima y la mínima que tenemos para el día de hoy en el noroeste mexicano. Tijuana, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 14. La Paz, 34 es la máxima, 24 grados como mínima. En Chihuahua llegamos a los 26, mínima de 15 grados. En Monterrey llegamos a los 21, mínima de 18. Solís Potosí, 21 y 13 grados. Guadalajara, 30 y 16. Zona centro en Ciudad de México, 22 como máxima, 12 grados como mínima. En Jalapa llegamos a los 20, mínima de 16 grados. En Campeche, la máxima será de 34, mínima de 25 a 26 grados centígrados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona con urbana, temperatura máxima para este día, con un cielo parcialmente nublado en estos momentos. Temperatura máxima de 27 grados, mínima de 23. Ciudad Mata, 31 y 22 grados. Ciudad Victoria, 27 como máxima, 20 grados como mínima. Soto la María llegamos a los 28, mínima de 21 grados. Matamoros, 26 y 20 grados. Mismas condiciones para Reynosa. Nuevo Laredo, 29 como máxima, 19 grados como mínima. Y en Ciudad Mier, 28 es la máxima, 20 grados la mínima. Próximos días, como le comentaba, hoy jueves los rachos de viento pueden identificarse durante las próximas horas. Y también por la noche, temperaturas entre los 27 y 23 grados. Para mañana viernes continúa la prolea de lluvias, temperatura máxima de 28, mínima de 24. Mismas temperaturas para el día sábado, ya con un cielo parcialmente nublado. Y para el domingo, temperatura asciende a 30 grados como máxima, 26 como mínima. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 66%. Precio barométrica en 1,018 milibares. Viento de componente norte hacia noreste puede alcanzar rachas de hasta 32 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 21 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6 con 53 minutos del día. Temperatura máxima que se registró durante esta mañana fue de 26 grados, mínima de 24. El atardecer lo esperamos a las 20 con 4 minutos. Temperatura máxima durante la tarde de 27, mínima de 26. Y al anochecer nos encontraremos entre los 25 y 26 grados. Eso ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, le deseo que tenga una excelente tarde. Y por supuesto no me voy, sino antes recordarle que en Bertiche usted podrá encontrar toda la ropa y accesorios para Dama totalmente a su gusto. Y sobre todo para todo tipo de ocasión. Recuerde que Bertiche es moda para la mujer actual. No le cambie con que da más información aquí en su noticiero Contraste.